Es el siglo XXI, nos encontramos con la Asociación de Aplicadores Aéreos y de inmediato vamos a dar seguimiento a estas ruedas de prensa. La Asociación de Aplicadores Aéreos aplica, los fumigadores aéreos que así que se conocen más, aunque no es el término correcto. Tenemos inconvenientes con la adquisición de combustible. ¿Usted cree que le eleva nota? Nosotros estamos aquí porque tenemos inconvenientes para la adquisición de combustible para los aeronaves de uso agrícola. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha querido venir ahora a querer manejar el control de la venta de los combustibles, cosa que no pasaba hasta la semana pasada. O sea, nosotros íbamos con una orden de compra de la empresa sellada por la empresa responsable y firmada por su presidente y adquiríamos el combustible en el aeropuerto, específicamente en el aeropuerto de Santiago, porque de las ocho compañías, siete somos del Cibao. Y resulta que ahora no nos quieren despachar el combustible porque tiene que ser auditado por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Nosotros tuvimos reunión con miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, un general y un coronel, el jueves. Hasta el momento no hemos tenido resolución en otro caso. Hemos también enviado mensajes al Ministro de Agricultura, que es responsable como parte agrícola de lo que estamos tratando. Tampoco no han sido devueltos en ningún tipo de mensaje como solución al caso. Entonces ahora, hoy, las aeronaves están sin combustible. Los productores de bananos, los productores de arroz se sienten altamente preocupados porque las plagas y las enfermedades siempre están atacando los cultivos y ahora no tenemos que combatirlas porque los aviones no pueden volar, porque no tienen combustible. ¿Y qué alega la Dirección Nacional de Control de Drogas? Que quieren regular el control de esa gasolina porque hay personas que se dedican al narcotráfico, que usan ese combustible, pero nosotros somos ocho compañías que la más joven puede tener 30 años y nunca ninguna compañía ni ningún piloto se ha visto involucrado en hechos que no sea trabajo agrícola, en ningún tipo de otra actividad ilícita. Entonces a nosotros nos molesta que vengan a confundirnos y a querer mezclarnos en un ambiente donde nosotros nunca ni siquiera hemos pensado ni nos interesa. Nosotros lo que simplemente queremos es resolver el problema de los productores nacionales, combatiendo la plaga y las enfermedades, como siempre lo hemos hecho y esa es nuestra finalidad, de nuestra actividad. ¿Y según usted, cuál es la razón real de la TNCD? Nosotros no entendemos. De verdad que no entendemos porque ellos tienen que venir a querer regular una actividad que no es nueva, que tenemos ya, como le dije, alrededor de 40 años. Entonces ahora de un día a otro quieren venir a controlar. No sé qué pasa ahí, si sería un desconocimiento de parte de ellos de la importancia que es la actividad de fumigación agrícola. Puede ser que sea un desconocimiento de que ellos no entiendan la importancia que es esto y querer venir a complicar las operaciones normales de la fumigación. ¿Hace qué tiempo? De la semana pasada, del martes. Nos mandaron una comunicación de la Chevron, donde no nos iban a despachar combustible hasta que no debemos una autorización de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y ahí estamos, no podemos comprar ninguno, no nos venden. Aquí estamos todos sin combustible. Hoy los aviones están todos en tierra. Los bananeros, que aquí nos acompañan el presidente de la Asociación de Bananos, los arroceros, que aquí nos acompañan también los representantes, están altamente preocupados. Ese señor vino desde más por la misma preocupación, de que ahora no pueden aplicar. Entonces los bananos son unos cultivos de un gran tamaño que si no con un avión usted no puede controlar las plagas y las enfermedades. Entonces nosotros queremos aquí externar nuestra preocupación y nuestra alarma, porque cada día es peor. Cada día se van a enfermar más los cultivos, cada día van a haber más plagas. Y la plaga no tiene que ver que haya combustible o que no haya, porque ellas quieren vivir y se van a seguir reproduciendo. Y lo que van a ser afectados son los productores nacionales. Y ahí sí se afecta. Cuando se afecta la producción nacional, se afecta la comida de los dominicanos. Y esto es lo que nada más está es causar unos problemas, son trabas, que nosotros ya las creíamos superadas. Pero volvemos otra vez. Esto es un retroceso. ¿Usted puede decirme cómo afecta esto a la producción de banano? Sí, claro. En estos tiempos en que se inician las lluvias, podrían surgir brotes de cigatoca negra principalmente, y con esos brotes se pone en peligro la producción y la calidad de la producción bananera. Yo soy Máximo Jerez, el director ejecutivo de Adobanano, y vengo en representación del sector bananero a apoyar la gestión de Aplica para lograr que le expendan el combustible que necesitan para poder darnos servicio de fumigación a las plantaciones que necesitan ser fumigadas. ¿Cómo valoran ustedes la presidencia del Ministerio de Agricultura? No tenemos ninguna respuesta porque para nosotros siempre nos han respondido cuando hemos solicitado el apoyo y no nos explicamos ahora por qué es diferente. Realmente, nosotros hemos estado en comunicación permanente con el Ministro de Agricultura y nos ha respondido las veces que les hemos solicitado algún tipo de apoyo. Gracias. Ángel Hernández, Presidente de la Asociación de Arroz del Nordeste. Para el cultivo de arroz es indispensable que los aviones vuelen para nosotros poder controlar y garantizar producción. Si no hay avión, prácticamente nuestra producción comienza a desaparecer. Tenemos muchos factores que hoy está ocasionando la estabilidad del sector arrocero, pero esto rápidamente y momentáneamente tiene que ser resuelto, porque nuestra producción y la rentabilidad de los productores que hoy está siendo mermada, ahora hay para que se desaparezcan. O se le busca una solución a los aviones o el sector arrocero comienza a peligrar más urgente de lo que está. Es decir, nosotros necesitamos que hoy comience de nuevo a que la gasolina de esos aviones pueda, para que operen, tiene que ser solucionada. Porque si no, el arroz no espera. Eso es de un día para otro que nuestra producción tiene que ser combatida para la plaga. Si dentro de dos o tres días no está resuelto el problema de estos aviones, no se puede contar con una producción estable en el país. Si necesitamos que ya el ministro dé una solución y se ponga de frente a lo que son los problemas de arroceros nacionales. Cada día estamos encontrando con más problemas con el sector de arrocero a través del Ministerio de Agricultura y esta es una solución que él tiene necesariamente que darle frente, porque el arroz no aguanta un día más. ¿Y en caso de que, cómo afecta esto? Porque sabemos que el arroz es lo principal, el principal consumo que tenemos lo dominicano, el principal producto de consumir. Entonces en caso de que no haya solución, ¿esto sería capaz de provocar un problema? Es que tiene que haber solución, porque si queremos arroz hay que resolver el problema de esos aviones. Porque nosotros dependemos de la aviación para poder controlar nuestras plagas y nuestras enfermedades. Es decir, si se quiere arroz hay que resolver el problema de los aviones aquí. Es decir, no podemos esperar más. Es decir, por una decisión de una persona o dos personas que no quieran entender lo que es la producción nacional. Es decir, aquí hay que buscar una solución, sea a través del Ministerio, sea de quien sea. Pero los aviones tienen que volar. Tanto la Asociación de Aplicadores Aéreos como los productores nacionales dicen que la producción nacional corre peligro en caso de que los problemas no sean solucionados y que los aviones puedan volar y fumigar los productos. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias. Gracias.